Me preocupa, créeme, yo también estoy preocupada, no muero. ¡Ey! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Deja de lamentarte y de hacerte la víctima. Casi pasa que tú eres el responsable de lo que está pasando. Mira, Juan, cómo está el yo de gordo, mira. Mira, mira, Beto, mírale la panzaza, mira. Está que sume, está que sume ahí. Ah, ahí está el, ¿cómo se llama? Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, feliz cumpleaños, Juanita. Yo digo, mi papá, ¿te entra? No me veo pasar a la tarde. No, pues yo sí pasé, pero ahí está la comadre Cristina, mira, bien flaquita. Se ha ido a poner allá. Ya está el cómico. Sí. Ahí se ha traído un regalo, mi comadre. Eiter y todo se llama. ¿No es la forma que se llama? Sí, seguro. ¿Sí ha entrado con él o con quién entró? ¿Con él ha entrado? No, no, no. Espérate, espérate.